¿Qué tal mis amigos de Rural Ixcan GT? Es un verdadero placer saludarles una vez más en esta oportunidad pues queremos compartirles este pequeño vídeo donde podemos ver cómo va evolucionando la manada de los ganados aquí en nuestro ranchito, un verdadero placer, sé que pues ya nos habíamos tardado también con un poco de lo que estamos haciendo, pero con esta oportunidad pues aquí estamos para compartirles a todos ustedes, que se la pasen de lo mejor, verdadero placer es pues estar disfrutando en cada momento de esta panorámica, de este momento especial, de verdad no sé cómo ustedes pues se sienten pero en esta oportunidad pues nosotros nos sentimos muy agradecidos con Dios primeramente porque pues los que podemos disfrutar de la naturaleza en compañía de los animales y ver todo el esfuerzo que uno hace, ver cada día pues mejor, yo creo que es exitoso es de alegrarse, es de sentirse muy motivado, así que también quiero aprovechar para saludar a todos los que se han suscrito a nuestro canal de una u otra manera con estar viendo nuestros vídeos nos están apoyando, muchas gracias, recuerden compartir nuestro material, recuerden que necesitamos de su ayuda para seguir sumando más y más personas para que pueda crecer este canal, verdad muchísimas gracias, saluditos a todos, espero que se la hayan pasado muy bien en esta Navidad y pues que en este año nuevo sea pues también de unión familiar y que todo el mundo pues planifique ya las actividades y los sueños, las metas para el año 2023 así que nosotros en esta oportunidad pues compartirles nuestro ranchito los animales, cómo se van evolucionando en cuanto a la cantidad, verdad es muy bonito ver y disfrutar del éxito que vamos teniendo día con día y pues por eso decidimos hacer este pequeño vídeo para compartirles a todos ustedes y pues vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Pero como nos gusta lo que hacemos, pues ahí vamos. Es nuestro hobby, es nuestra pasión. Si te gusta la ganadería, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Comparte nuestro video, dale like, activa la campanita para que en próximos videos te llegue la notificación. Saludos también para toda la gente que nos ha enviado su comentario. En la medida de lo posible, pues hemos tratado de responderles. Hemos tratado de darles la respuesta a las dudas que han tenido en cuanto también a la siembra del pasto. Cuba 22 y también Clon 51. Muchas gracias a todos, que se la pasen de lo mejor. Pues esperamos que el año venidero les traiga mucha paz, mucha prosperidad y sobre todo muchos éxitos en las diferentes actividades que ustedes desarrollan. También quiero saludar a la gente que nos escribe desde Sudamérica, a la gente en Centroamérica y por supuesto también a nuestros paisanos en los Estados Unidos, a quienes están en México. Y pues de donde nos estén viendo, pues también les mandamos un abrazo fuerte, que se la pasen de lo mejor. Suscríbete, Rural Ixcán GT para todos ustedes.